Día de lluvia y con este frío lo único que está haciendo falta es un guaro. Pesca amigos, pesca Renzo, pesca Renzo, pesca Renzo, amigos, pesca, pesca, pesca. El ciudadano de Tejeli de Cermide, ya casi. Eso está pero buenísimo amigos, vean. Pesca, vean eso. Uy, mucho baldrolón Renzo, vean eso, pesca, pesca. Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura. Nos encontramos por aquí enterrados en la sabana araucana. Vean, por ahí está mi hermano. Esta Eliezer, nos dirigimos a hacer una pesca en el río Elé. Pero nos quedamos enterrados hasta la pata, vean. Tenemos que pasar este pedazo. Vamos a ver, nos tocó soltar el trailer al carro. A ver si sin el trailer se sale. Entonces amigos, en cuanto nos desenterremos, les mostramos dónde nos vamos a quedar a acampar. Nos tocaría empujarlo, vean. Vamos. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ay, yo! ¡Por fin! Vean como quedó el pescamóvil, amigos. Que foto embarrialado hasta el alma. Muchas gracias a todos por venir a ayudarnos, nos salvaron. Es parte del ejercicio. Ajá, es parte de la aventura. Muchas gracias. ¿Cómo es que llamo usted para decir? Meñe, meñe. Meñe, meñe. Meñe, meñe. Bueno, amigos, vean. Llegamos a la finca de Don Domingo. Por aquí vamos a acampar, ¿cierto Eliezer? Y nos vamos a hospedar. Y nos vamos a hospedar, amigos. Entonces quédense atentos porque esta aventura apenas comienza. Empezamos bien enterrados. Hola vecina, ¿cómo estás? ¿Sí se acuerda de nosotros? Pero pescándolo otra vez. ¿No se acuerda de nosotros? Estamos en el mar de como tres años. Sí, me acuerdo cuando tengo novio que llegue. No me acuerdo. ¿Pero sí se acuerda de nosotros? Sí, me acuerdo. Ay, mira, este fue novio mío. ¿Hace cuánto no veníamos acá, Eliezer? ¿Dónde? Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo está? Mucho gusto, Luigi. Está ahí. El hombre es un chero chero aquí. Tan chero. Venga, Dios me basta. Ahora, ¿cómo puedo vender este? Bueno, amigos, ya nos dirigimos hacia el río. Pero... Uy, no, amigos. Mucha adrenalina porque es que nos hemos enterrado ya dos veces desde que vamos regresándonos de la casa. Mira, ¿cómo va a grabar el atendido? Mira, las ventanas van llenas de barro y todo. Vea, ¿viste cómo me volvió a mí? Tiene la gorra, la camisa, toda. Lo bueno es que estas camisas son a prueba de barro, a prueba de todo. Ya saben, las pueden conseguir en nuestra tienda oficial de Amigos de la Pesca. Bueno, amigos, vean. Nos cogió un poquito la tarde, pero bueno, ya estamos aquí en el río. Estamos poniendo los primeros anzuelos. Vea, aquí está la primera marota con lombriz y un buen plomo. La verdad es que nos cogió la tarde porque, vea, nos pegamos una enterrada. Estamos más llenos de barro. Como tres enterradas. Este es el primer anzuelo, así que estén pendientes a ver si queda algo para mañana para la comidita. Amigos, por aquí estamos y hoy está el camarógrafo Eliezer. Eliezer, diga buenas palabras. Saludos, saludos, amigos de la pesca. Bueno, amigos de la pesca, ya nos dirigimos hacia el río, pero nos pegamos una enterrada, amigos. Vean, y está lloviendo. Amigos, nos hemos habido pegar una enterrada. Ahí va, ahí va pa' fuera, va pa' fuera, va pa' fuera, va pa' fuera. Bueno, vamos para la pesca Renzo Vamos con todas Vamos para la pesca Ya casi llegamos al río amigos Anoche dejamos unos anzuelitos con carnada Le metimos buena lombriz Yo sé que puede caer un pescado, ¿no Renzo? Vamos con todas Bueno amigos, ya después de esa enterrada que nos pegamos Estamos aquí con Renzo Vamos a ir a revisar los anzuelos, ¿no Renzo? Bueno amigos, anoche colocamos las manotas hasta tarde Hoy vamos a revisar Esperemos que hayamos tenido buena suerte Eso, eso, eso Vamos a ver si cogemos un bagre Por allá está Eliezer Está mi hermano, están organizando las canodas Como siempre amigos, nos llovió Así que vamos Bueno amigos, ya estamos revisando los anzuelos Parece que tenemos una pesca Renzo Parece que tenemos una pesca Uy amigos, parece que es un bagre, es un bagre Ay, sí, es un bagre, es un bagre Pero, ¿se fue? Ya no se mueve Ay, no me iba a caer Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está Amigos, atentos Atentos porque Tenemos la primera pesca del día aquí Con ese aguacero que nos cayó Vamos con todo, vamos con todo Vamos a ver, vamos a ver Amigos, estos anzuelos Anoche no los grabamos porque es que Nos está llovinando y llegamos muy tarde Bueno Uy, 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 está jalando, está jalando Uy, uy, pesca, pesca, pesca Vean eso, amigos, vean eso Pesca, 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 Renzo Pesca, vean eso Uy, mucho bandronón, Renzo Vean eso, pesca, pesca Uy, mucho animalonón Cuidado con los pies que no lo bache O sea, listo que él tiene un cacho durado Mucha pescota, Renzo Vean eso Mucho paletón Tan bonito, Renzo Vean eso No, no, así ha Uy, está que se suelta Hace tiempo Uy, cuidado, cuidado Pesca, 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 pesca Sí Buena, Renzo Buenísima Tocas rico Buena, buena Ahí estaba que se soltaba Buena, buena, Renzo Buena, buenísima Tenía 20 años que no veía un paletón ¿20 años? 20 años, muchachos Y está bonito, ¿no? Amigos En el río Arauca ya no se ven Ya casi no se ven en el río Arauca Nos cuenta Renzo, amigos Vea, amigos Aquí en el río Arauca pescamos con cuchilla Pero este paletón lo sacamos con esta carnada Una lombriz que es muy efectiva Muy efectiva, ¿verdad, muchachos? Vean, amigos La lombriz es una de las mejores carnadas que hay Para pescar cualquier tipo de pescado Ustedes guindan una lombriz Y les puede caer cualquier pescado Vean, amigos Mejor carnada que la cuchilla Que utilizamos nosotros aquí en el río Arauca Vean, amigos Buenísima Lo logramos Buena, buena, buena Claro que sí, claro que sí Bueno, vamos a seguir revisando Vamos a meterle carnada a este anzuelo Lo vamos a dejar con carnadita Ahorita en el día Y tenemos como otros ocho anzuelitos De estos Y vamos a ver qué más nos cayó Vista, que se ha soltado, amigos Bueno, menos mal llegamos a tiempo Vean, amigos Ese paletón que acabamos de sacar Buena pesca, Renzo Nunca había tenido uno en mi mano ¿No? Buena, buena, buena Tiene unos ocho kilos Yo creo, sí Tiene como sus diez kilitos Yo creo Diez kilos Está bueno para un sudado con papa, amigos Bueno, va súper buena la pesca Bueno, debe ser delicioso, ¿no? Debe ser mejor que alpagrepinta Yo, sí Sí, de hecho dicen que sabe como el yaque Bueno Iremos a probarlo Sí Bueno, amigos Este anzuelo es un anzuelo número tres Esta marota nos ha dado muy buena suerte Vamos a cambiar la carnada Vamos a poner otra lombriz Se pone como se coloca el yuyo del coporo Vean, amigos La tenemos amarrada aquí Tiene también un plomito Un plomo bien pesado Ahorita en el invierno Es muy bueno usar la lombriz para carnada, amigos Yo me atrevería a decir que la lombriz Es casi que la mejor carnada Me lo han demostrado Yo no le tenía fe a la lombriz Yo le tengo más fe a la cuchilla Que nosotros sacamos aquí en los caños A la mojarra Pero veo que sí La lombriz es una carnada Mucho más efectiva para el bagre Entonces, amigos Ahorita simplemente Lo dejamos descolgar ahí Y nos vamos a ir A pesar de que nos está lloviendo duro Estamos aquí bien motivados, ¿no? Eso es lo más importante, amigos Hacer una pesquita y pasarla bien Entre amigos Con este día de lluvia Y con este frío Lo único que está haciendo falta Es un guaro Sí, señor Sí, señor Vean, amigos ¿Está bien? Ajá, perfecto, vean, amigos Esa colita que le queda ahí A la lombriz Es la que hace que llame los pescados grandes Entonces, va para el agua Muy efectiva esta manota Listo, 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 listo Vamos a seguir revisando Porque tenemos Uy, véanse, están cueros Están comiendo los ancojas Entonces, ya nos vamos a acomodar Para ir a seguir revisando Amigos, nos llovió Nos llovió Pero la estamos pasando Muy bacano, amigos Va buena la pesca Pero no importa, Luigi No importa Vamos con todas No importa que llueva Que haga frío Lo importante es que haya buena pesca Ajá, sí, señor Así es Vamos con todas Por ahí tenemos otro anzuelo Lo estamos buscando, amigos Los anzuelos Pero no los... ¿Dónde era que estaba Al otro, viejo? Está creciendo el río, amigos Por ahí se está madiendo Una pesca contra todo Pronóstico En este punto En este punto En verano Sale bagre 20,ado Toruno, sobre todo Y blanquillo Ajá, sí, señor Ya venimos unos amigos Y nos cansamos de sacar Toruno El señor que nos pasó En el puerto Nosotros no sabíamos pescar Y en la tarde Cuando regresamos Con todo el pescado Dio, uy, no Me iban sacando todo el pescado No me dejaron pescado en el río Sacamos como mil kilos De pescado ese día, oye Vean, amigos Es que aquí en esta parte También sale un caimán Nosotros una vez Hace como dos, tres años Venimos acá Y aquí grabamos Un caimán grandísimo Que había Ah, ahí tiene la carnada Ahí tiene la carnada Aquí estamos sobre todo el ripiero Todo el ripiero Recuerden el primer video De pesca en el L Este, en este sitio Sobre este lado Donde pescamos Pero ahorita está Uy, está lloviendo muy duro Quienes pescan con lluvia Y con el río así Muy pocos Ahí va la pesca Sí, puede ser también Que esté por ahí aplanadito Se la comieron ¿Se la comieron? Bueno, es bueno cuando Ay, lo abrió Uy, tocó un toro No, mire Vean, Fabián Abrió el anzuelo No le aguantó El anzuelo, mire Claro Vean, amigos Espero que se escuche bien Que es que por la lluvia Pero vean, amigos Abrió el anzuelo Uy, qué lástima, ¿no? Sí Tuvo que ha sido un toro Bien grande Tuvo que ha sido un pescado Bien grandote Sí, señor Bueno, amigos de la pesca Yo siempre los había seguido Y había querido tener la experiencia De pescar con ustedes Pensaba que simplemente eran montajes Pero veo que sí, pescar con ustedes Sí vale la pena Porque sí saben de pesca Y porque además tienen buena suerte Porque yo tengo amigos que son muy talados Con los que no me gusta ir de pesca Pero con ustedes Vale la pena salir de pesca nuevamente No, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer otra pesquita Cuando tengamos tiempito Muchísimas gracias también Por sacar el tiempo para venir Muchísimas, muchísimas gracias Y esperemos a ver que pronto Nos caiga otro pescado Yo sé que sí No, Luigi La pesca es una de las actividades Que desde mi infancia Realizaba con mucho agrado Siempre con mucha pasión Y qué bueno tener la oportunidad De acompañarlos En esta aventura Una verdadera aventura Hoy con día lluvia Pero lo más importante Es que ha habido buena pesca También nos enterramos Contra todo pronóstico No, tiene que repetirse No Renzo Tiene que repetirse Bueno, pero tengo que invitarlos A otros caños Que tal vez usted no conoce Eso sí Tengo que invitarlos Al caño Caranal Y también una pesca En el río Arauca Es bueno que se echen una pesca En el río Arauca Recordemos que el río Arauca Es uno de los ríos Que mayor producción De pesca Genera En toda la Orinoquía Y gracias a la pesca De bagre De coporo De cachama De palometa De todas las especies De más de 30 especies Que nosotros tenemos En el río Arauca Se surte de proteína Esta importante proteína Para el consumo Nacional En las ciudades Principalmente Cúcuta, Bucaramanga Y Bogotá A donde llega Toda la pesca Del río Arauca Y de los demás ríos Que son afluentes Del río Arauca Del río Casanare Y de la cuenca Del Orinoque Exactamente Vean amigos Un dato muy importante Para todos los que nos ven Muchísimas gracias Renzo La pesca artesanal En el departamento de Arauca Beneficia Alrededor de mil familias Mil familias Se dedican A la pesca artesanal En especial Se reservan las familias Para la mejor época Cuando viene la subienda De pescado La ribazón ¿En qué meses La ribazón Renzo? Normalmente En los meses De noviembre Diciembre Enero Diciembre Y enero Principalmente Llega la ribazón La época de subienda En la que Los pescadores De toda la ribera Del río Arauca En esa frontera De 300 kilómetros Aproximadamente Logran beneficiarse Y a través de eso Generan Recursos importantes Ingresos importantes Para sus familias Vean amigos Datos muy importantes Datos muy bonitos De aquí De nuestra hermosa Arauca Invitados todos A que visiten Esta tierra tan bonita Y que se echen Una pesquita Y vamos a seguir amigos Porque yo sé Que de pronto Nos cayó Otro pescado Ah vean Ahí tenemos Otro anzuelo Allá atrás Hay otro Nos tenemos Un anzuelo A cultivo Quien tenga pescado De pronto Ah y hay pescado ¿No? No Bueno Se comieron La carnada También Se la comieron Se la comieron Ahí está Bueno Vamos a seguir Pesca 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 amigos Pesca amigos Pesca 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 Si Vean amigos Buena Renzo Buenísima Vean amigos ¿Qué pesca es este? Nos lo ponemos Como cinima Puro Capaceta También le dicen Capaceta Capaceta Si Como yo nunca Lo había sacado ¿No? No Buena Buena Buenísima Buenísima Tiene el tamaño Como de un chorrosco Grande ¿No? Si Un tipo de bagre Si claro De la misma familia De los de cuero Bueno amigos Ay papá El hombre ni sabe pescar Ay que gusta Ya nos cogió ventaja Vean amigos La pesca está súper buena Gracias a Dios Ya dejó de llover Estamos aquí anzueleando Ya llevamos dos pesquitas Va súper buena la pesca Hasta el hambre se le quita a uno Cuando Y el frío Cuando está girando así ¿No? Si Bueno Muy buena la pesca Pero este Este pescado Lo vamos a A liberar Porque no tiene El tamaño Que se requiere Está muy pequeño Vamos a soltarlo La palabra Listo Buena Buenísima Bueno vamos a seguir Bueno amigos Aquí nos encontramos En las bocas Del L con el Ipa Si la torina Está por ahí molestando Vamos a echar otro anzuelazo A ver que podemos agarrar Yo me quiero Acar en un bagre grande No aquí caen unos Badrotes Que tiemple duro Pesca amigos Pesca Pesca de rezo Pesca de rezo Tenía tiempo Que no veía Un ciego Vean amigos Nos ponen En los comentarios Ustedes Cómo le llaman A este pescado En su país Bueno Me cogió Descuidado Amigos Vean Ese pescado Más garoso Vean Esa carnada Tan grandísima Que le tiró Yo pensé Que era un pescado Grande Bueno Lo importante Es que yo no pelo Oiga Verdad Nos va ganando Nos lleva Vamos Dos a cero Hola Hermito Donde hay un ciego Donde hay un ciego Hay tres más Amigos Ese es el famoso Descarnador Ese pescadito A veces uno está pescando Se come mucho las carnadas Incluso las carnadas vivas También se las come Bueno Vamos a seguir pescando Amigos Lo bueno Es que No está lloviendo Desde que no nos llueva Hacemos una pesquita Bien bacana Vean amigo La pescada es súper buena Llevamos tres ciegos El paletón Y un simi No va bien Para pescas Que a veces uno No saca nada ¿Le afiló el liéser? Ajá Vean amigo La afiló el liéser también Otro ciego A sacar el compañero Al parecer sí ¿Cómo le jaló Si el carvajal Lo agarró Y lo soltaba O se lo llevó de una vez? El carvajal Le daba soltando Cuando vio Que le jaló Yo creo que el pescado Se va pegado De a rato Tú no se daba de cuenta Yo lo pillé Y estaba pegado ¿Sí? Se le pegó Bueno amigo Vamos a soltar el ciego Vamos a seguir pescando El primer pescado Que saca Andrés No la pija Ajá La otra vez Se ha quedado un bagresapo ¿Sí? Está mejorando De bagresapo a ciego O sea Conclusión Dícese de dos tipos De peces Que se pegan Solo en el anzuelo Tanto el bagresapo Que come hasta el anzuelo Vean amigos Por allá de fondo Tenemos las toninas Están jugando Recuerden que las toninas Son los delfines De agua dulce De aquí del llano Amigos Vean amigos Ya regresamos Vamos a ir para la finca A desayunar ¿Cómo le fue a ustedes? ¿Sí pescaron? Sí Sí Vean lo que agarramos Ay Sacaron un pez soja Me he hecho una manito Acá con el pescado Para no arrastrarlo ¿Cuánto pesa? Más o menos Así en sus cálculos Yo creo que por ahí Unos 6 Oiga yo nunca había visto Unos 6 kilos Oye Sortear en la canoa Bueno amigos Ya salimos del río Vamos a ir hacia la comida ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Basta de mierda! Bueno amigos Ya vamos a empezar A preparar la comida Del pescado Vean Domingo trajo el pescadito Vean Mi hermano lo picó todo Y Bueno ya que Ya que estamos aquí Yo quiero hacerle Un agradecimiento Especial a don Tomás Y a don Domingo Por recibirnos acá En su casa Están bien por aquí A la orden Cuando quieran Siempre son bienvenidos A nuestro municipio Aquí a la finca Cuando quieran Muchas gracias De verdad muchas gracias Por haber sido Nos esperamos siempre Y con los anzuelos Listo para tirarlos El helado de pescado Eso, eso, esa es la idea Miren amigos Ahí el yécer está picando ¿Es el helado? Sí La señora Ana Ella es la coordinadora de cocina La señora Ana es la coordinadora de cocina La chef, la chef Bueno amigos Vean El yécer ya está Batiendo El guiso Vean Ahorita más ratico Le vamos a echar el pescado Y a esperar Que esté eso Que va a quedar Pero bueno Eso que le está echando Comino Comino Ah, vean amigos Ay, qué más sabroso Bueno amigos Vean Ya le van a echar El braguete viejo Que nosotros en la ciudad Le llamamos Cilantrón Vean amigos Como está quedando Eso es de Sabroso y sabroso Bueno amigos Ahí llegó Domingo Que va a echar el pescado a la olla Vamos, vamos, vamos Vean amigos Ese paletón Del río a la olla Vean Vean eso amigos Aquí está el chef El duro Sí Y el sabor secreto ¿Se ha probado ese pescado amigo? Sí, agarrato, agarrato Cuando vienen los amigos de la pesca Vean amigos Se mira Pero sabrosísimo Esa comida Vean Está quedando Pero poderoso Poderoso Vean amigos Como se mira Eso es Sabrosísimo Sabrosísimo Pero muy sabroso Vean Que delicia Y ahora esperar ¿Cierto amigos? Por ahí unos 20 minutos Eliezer 20 minutos 20-30 minutos Este paletón es grande Pero de tamaño Pero está Está pichoncito Esto es blandito Bien arreglado Bueno amigos Vamos a revisar ¿Cómo va? ¿Cómo va? El ciudadano del chef Eliezer Ya casi Eso está pero buenísimo Amigos Vean Vamos a esperar otro ratito Y ahorita comer ¿Cierto? Ya casi Vamos a comer Bueno amigos Vean Por aquí estamos esperando A que salga el sudado Vean Ahí están los patrones Bueno Eliezer Muéstrame ¿Cómo va a ser sudado? Vean Macheteado hijo Ya todo es pero bueno Lúcia llegó apenas para el sudado Por eso Lúcia llegó apenas para labrar al muerto A ver cuando la suegra Uno lo quiere ¿Sí o no amigos? Pero bueno Mire Rana que la está ayudando Eso está quedando Mira 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 No hay nada Criolladora No No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bueno amigos Ya estuvo el pescado Y lo vamos a probar Vean Como se mira Buenísimo ese pescado Bien Y por acá están Todos los comensales Vean Ya están listos Para probar el pescado Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Todo lo que pescamos Ajá Sí señor Vean amigos Deme a pescadores Ajá Sí señor Vean amigos Se mira muy sabroso Arrocito Pescado Vean esos fileticos Tan ricos amigos Que bienes Pero bueno Muy bueno Esa comida Ya le pasaron allá Bueno Prueben el pescado Y nos dan el visto Bueno Nos dicen Cómo está el pescado Qué tal está Uy Esta está de primero También tienen Como las embarazadas Esperando Delicioso Delicioso Bueno Vean amigos Este es el resultado De la pesca Un bonito compartir aquí Una buena comida Entre amigos Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos Por sacar El tiempo para venir Y acompañarnos En esta pesca De verdad Muchísimas Muchísimas gracias A todos Qué tal está el pescado Amigo No Buenísimo Gracias a ustedes Gracias a Aliezer Y pues gracias a Dios Que es el que nos da El alimento Estos todos los días Listo Listo ¿Qué tal está la comida? Bueno Amigos La pesca Se hace en realidad Un sueño Que teníamos nosotros De poder salir Con ustedes A compartir Hacer una pesca Como la que hicimos La verdad que Pasamos una noche Agradable Una noche De pesca Deliciosa Y hoy en la madrugada En especial Que pudimos capturar Un paletón Que estamos disfrutando En este almuerzo delicioso En este compartir Los invitamos Para venir una vez más A Arauca Cuando lo deseen Para compartir siempre De otras pescas Los voy a llevar A otros lugares Que quiero que puedan conocer En el departamento de Arauca Que se caracterizan Precisamente por la abundancia Porque Arauca Se caracteriza Por la abundancia Aún gracias a Dios Que tenemos Mucha diversidad cultural Mucha diversidad natural Mucha riqueza natural Todavía en nuestros caños En nuestros ríos Que son los que nos permiten Tener este tipo de experiencias Bueno Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias A ustedes A Don Tomás Muchas gracias No siempre la orden Que por acá los esperamos Muy buena la pesca Muy valió el tranocho Y la madrugada Y la mojada Y ahí tenemos el resultado Y la mojada Entonces Salud para todos Muy buena Y por acá los seguimos esperando Bueno Muchas gracias Unas palabras ¿Alguien más? Unas palabras Listo, listo, listo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bueno Excelente Gracias a Dios Amigos Del río Al plato de comida Tan ... Sí Y Y Y Y Y Y C Y Y Y Y Chau.